Estoy por acá, muy cerquita de ustedes, más cerca de lo que se imagina. Bueno, como dijimos en el adelanto, bueno, cierre de año, ¿no? Y eso muchas veces, bueno, nos genera estrés por cantidad de tareas, no solamente laborales, sino personales, y el famoso cierre de año, ¿no? Esa locura por cumplir determinados objetivos, que todo tiene que ser antes del 31 de diciembre, las compras en el supermercado. No es la sensación que parece que el mundo se terminara, parece que no existiera más nada. Bueno, hay que bajar, vamos a bajar un poquito las revoluciones. Balances, reuniones, exámenes finales, que los actos de cierre de clausura de los chicos, la locura por las compras navideñas, y de fondo, eso tan agradable que tenemos en la ciudad, los bocinazos, los ansiosos que andan corriendo para todos lados, y cuando uno quiere andar medianamente tranquilo, parece que lo quieren empujar de atrás para sumarse a esa horágine de la velocidad. Obviamente que todo esto afecta a nuestro estado de ánimo y afecta nuestra salud. Vamos a compartir la primera plaquita que tiene que ver con una definición para definir lo que es el estrés, como una reacción fisiológica, cognitiva y emocional, obviamente adaptativa, que tenemos todos los seres humanos frente a un cambio en el contexto en el cual estamos viviendo. ¿Quiere decir que todo el estrés es malo o no? Por supuesto que no. Esa adrenalina que nos genera el estrés es el motor para avanzar, para cumplir con tareas, etc. El tema es que tenemos que tener las herramientas adecuadas para gestionar ese estrés y que no afecte nuestra salud. Todos de alguna manera necesitamos ese combustible para seguir avanzando. Obviamente que la urgencia por finalizar tareas y cumplir objetivos, que muchas veces la gente tiene y se bloquea en esta época del año, va de la mano de alguna manera del nivel de expectativas que se tenga. Yo siempre digo que está bueno tener expectativas, todos tenemos expectativas. El tema es que a veces no apuntemos la vara demasiado alta, porque a veces esas expectativas pueden no llegar a cumplirse en los plazos estipulados. Entonces no todo el mundo a veces tiene las herramientas adecuadas para manejar la frustración por expectativas no cumplidas. Entonces, tengamos expectativas, pero ahí. Con actividades o propuestas u objetivos, como decimos siempre, cortos a mediano plazo y creíbles y realizables. Como una forma de llevar mejor este cierre de años. Y bueno, a veces el primer consejo, cuando tenemos muchas cosas para hacer, es apuntar a lo más relevante, porque queremos hacer todo, no podemos y a veces por orgullo tampoco pedimos ayuda, que eso es otro de los elementos. Siempre pedir ayuda a un amigo, a la familia, para tratar de cristalizar esos objetivos que queremos, como lista de prioridades, terminar antes de finalizar el año. Vamos a prestar atención a algunas señales que tienen que ver justamente cuando estamos ante una situación que nos empieza a desbordar. Alteración del sueño, como vemos ahí. Obviamente, tensiones musculares, sobre todo en espalda y cuello, que nos empieza a doler. Aparece el tema de los desuerdes alimentarios, justamente porque comemos por ansiedad, o a veces justamente el estrés o las preocupaciones se vuelven tan intensas que hasta te dejamos muchas veces de comer. Seguimos avanzando con la plaquita siguiente. Estados de cansancio, obviamente. Irritabilidad, a veces la gente se pone como más vulnerable, se enoja más fácilmente, pérdida de concentración y distracción. Nos lleva también a estados de sobresaltos e hipervigilancia, como decíamos, que nos lleva a esa alteración del sueño, sudor, temblores musculares. Y bueno, obviamente, ¿se puede prevenir esto? Vamos a la siguiente. Claro que sí, que se puede hacer. Y uno de los puntos fundamentales a la hora de priorizar, de prevenir, justamente como dice ahí, es priorizar, dosificar y optar por lo más importante. Aprender a delegar y apoyarse en los demás, trabajar en todo lo que tiene que ver con ejercicio de respiración, de meditación, de pausas laborales efectivas. A veces hay que hacer un pare también en el trabajo, en el área de trabajo. Unos minutos, salir a la puerta, tomar aire, volver. No estar todo el día enganchados en esas actividades. Evitar, obviamente, el consumo de drogas. Y cuando hablamos de drogas, hablamos de todas las drogas, legales e ilegales, ¿no? Y ahí metemos también el tabaco y el alcohol, sobre todo en estas fechas. Obviamente, mantener una dieta balanceada, cogemos allí con mayor consumo, siempre decimos de frutas y verduras y cosas saludables, como recién hablábamos con la nutricionista, mayor actividad física y, obviamente, la importancia de dormir bien. Hay que generar siempre conciencia de esta situación, conciencia de estado. Es decir, que el paciente entienda que tiene un problema que precisa resolver a la hora de cuidar nuestra salud mental y que, obviamente, que se pueden generar cambios, conseguir metas y objetivos, pero hay que ir, como dice el refrán, despacito se llega lejos, pero seguro. Entonces, tener cuidado con todos estos aspectos en esta época del año que parece que la vorágine nos consume. Y dos frases que quería, para el final, compartir con ustedes que a mí me encantan. Y una es que todos los errores son información. No nos pongamos mal y afectemos la salud mental pensando que si nos equivocamos en algo, entonces estamos hechos un desastre. Todos los errores son información. A tal punto que cuando aprendemos que todas las veces que nos equivocamos es la forma de no hacerlo, eso es el concepto, entonces, de que todos los errores son información. Y la otra frase para que la peguen allí en la heladera es que no hay fracasos y solo hay resultados. Si nosotros aprendemos que cuando nos equivocamos en algo, nos va a mandar algo, desacamos el título de fracaso y simplemente lo traducimos a un resultado que nos permite un aprendizaje y un seguir creciendo, nos va a ir mucho mejor. Adelante ustedes, chiquilines. Con mensaje y todo. Qué bien. Muchísimas gracias. Dani, dos, presidente. Y cuando nos tropezamos 10 veces con la misma piedra. Aprendizaje. Ah, muy bien. Mirá, hay un ejemplo que siempre se da, que me acuerdo que lo manejamos en formación neurobiológica con la profesora. Tomás Alva Edison, antes de inventar la bombita, seguramente se equivocó millones de veces. Y aprendió millones de veces de cómo no hacerlo, hasta que un día descubrió la bombita. Y esto es lo mismo. Y si sos famoso por descubrir la bombita. Exactamente. Entonces digo, tú vas a tropezar 20.000 veces con la misma piedra, hasta que un día vas a decir, bueno, tropecé 20.000, aquí aprendí de esos 20.000 tropiezos y después no lo vas a hacer. Está muy bien. O vas a descubrir una piedra mucho más bonita. Muy bien. Ahí está. Es muy buena. Gracias.